¿Qué pasó muchachos? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Estás cansado de que te llamen manco? ¿Un manco de mierda? ¿Que tu crush no te haga caso? Bueno pues, en este video te damos la solución para la primera cosa. Para la segunda, pues, mejora tu autoestima. ¿Cuáles son los pasos o cuál es la clave para mejorar? ¿Qué es lo que tienes que empezar a hacer para empezar a cambiar tu manera de jugar? Bueno, número uno. Tengo un compañero que me dice Wey, es que no tengo armas. Eso no importa. Para eso encuentras armas en los mapas. Por eso yo no recomiendo que practiquen en saqueo. Practiquen más bien en renacimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La primera arma que encuentres, con esa es con la que te tienes que defender. No importa si es una pistolita, aparte de la que tienes, es mejor de la que traes. O incluso con la que traes, ya sea una bazooka. ¡Pum! ¡Placa! Si lo tiras muy cerca, pues, ni modo. A cachazos. Cachazos, vámonos. Si ya no tienes tiempo de cargar igual. A cachazos. Nada más no seas un puerco. Que abuse de esta técnica legendaria. Te ves muy mal, más si tienes un arma. Paso número dos. Primero dominen estas armas. La Krik. La Krik es muy buena. Es de los mejores fusiles de asalto. Luego la Kilo. O primero la Kilo. Y luego la Krik. Y luego en sus fusiles. Dominen primero la MAC. La MAC, yo creo, es de los mejores fusiles para los que están empezando. Y la PPCH. Aparte que ahorita son metas. Dominen estas armas y van a poder cambiarse a otras armas. Igual para los francotiradores recomiendo mucho este tipo de juego. Resurgimiento. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil. Porque los jugadores están más en movimiento. El estilo del juego es más frenético. Y es más fácil que te hagas bueno. Si puedes hacer kills aquí con francotirador. Ya sea en Battle Royale. Te vas a hacer mucho más bueno. Va a ser un poco más fácil que aciertes los tiros en la cabeza. ¿Qué francotirador recomiendo yo? Pues para los que están empezando. Pueden utilizar el Kark. El Kark pues es un francotirador que tiene poco menos movilidad que el Swiss. Pero es más fácil acertar los tiros cuando están en movimiento. Pues es lo que yo recomendaría. Pues si el Swiss ya lo pueden tomar después de haber aprendido un poco con el Kark. O igual con el que se sientan más cómodos. También pueden empezar con el Swiss que su movilidad es un poco más rápida. ¿Cuál es el mejor consejo o los mejores consejos que les puedo dar para utilizar el francotirador? Bueno, el primero sería apunten y disparen rápido. Yo también tenía mucho la manía de apuntar y hasta que se estuvieran quietos disparaba. En unas ocasiones sí funciona. Pero en otras la verdad hace que te pongan nervioso y falles el tiro. Por eso yo recomiendo que es mucho mejor fijar tu objetivo, apuntar y disparar. Esos son los tres pasos que tienes que hacer. Fijarlo sin apuntar, apuntarle y disparar. Pruébenlo y me dicen lo que quieran. Estar ustedes, cambiar la opción de hallar más tiros o ser un poco más certeros cuando apunten y disparen con su francotirador. Aparte pues de que no se deben de poner nerviosos, ¿no? Por eso es la práctica. Pero pues eso que les digo, es cuestión de práctica y que estén ustedes. Así es como debes de jugar ya cuando tienes un poco de práctica con el francotirador y cuando estás bajo presión. No debes de ponerte nervioso. Acuérdense, apuntar, disparar, apuntar, disparar, cobertura. Si estás en fuego cruzado, cobertura. Apuntar, disparar. Ahí lo derribé. Apuntar, disparar. Sin mucho tiempo. Apuntas, objetivo, disparas. Apuntas, objetivo, disparas. Fallé los primeros tiros pero los demás los hacerte. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y pues volvemos al principio. Como cuando caes, las armas que te encuentres, con esas te tienes que defender. Y viceversa. Si ya estás en la última zona y te reviven, lo primero que te encuentres, con esas te tienes que defender. No importa si no tienes armas con las que encuentres, tienes que defenderte. No se preocupen por... Ay, necesito una arma buena. No, no. Si no se ponen nerviosos y tienen un poco de debilidad, pueden sacar la partida con las armas que se hayan encontrado. Check in este clip para que vean lo que les estoy diciendo. Ahí ya estamos en la última zona, no tenía armas y pues con lo que encontré. Let's go. Vámonos, como nos toque. Vean, las armas del suelo, sin munición. Ahí agarro una PPSH, sin munición. No importa, la que sigue. Vámonos, la que tenga balas. Ya quedaban pocos enemigos y tenemos la ventaja que éramos tres. A buscar a los que quedaban. Recuerden siempre posicionarse en paredes, en esquinas y no les queda de otras si no tienen mucha munición. Para poder localizar a los objetivos, para que nos vayan a agarrar de espaldas. Y pues, como es, las armas con las que nos tocó. Ellos ya traían sus armas, pero ni modo, a dispararles con lo que haya. No tengan miedo. Eso es lo que hace perder a mucha gente, que les da miedo que no tienen armas, que no tienen sus armas. Pero pues las armas del suelo también escupen balas, señores. Y así es. Ahí estaba el último. Y let's go. La ganamos. Pues espero de verdad les sirva el video. De corazón se los digo. Que mejoren su jugabilidad. Y recuerden dejar su like si les gustó y se les agradó el video. Compartir es opcional, no importa. Pero pues si no están suscritos los invito a que lo hagan. Es gratis y me ayudaría mucho mi canal, su canal. Los dejo con estos videos. Hasta la próxima. Let's go, señores. We used to hide under the covers. We used to hide under the covers. We used to hide under the covers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!